Los más comunes y más utilizados por los operadores son los siguientes, gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos de velas. Los más básicos son los gráficos de líneas, que solo tienen en cuenta los precios de cierre. Si es un gráfico de un minuto, marcará el último precio de ese minuto. Si es un gráfico diario, registrará el precio de cierre de la sesión. Si es semanal, reflejará el precio de cierre de la sesión del viernes. Este tipo de gráficos no tiene en cuenta, por lo tanto, los huecos. Los gráficos de barras ofrecen un análisis más en profundidad, ya que tienen en cuenta el precio de apertura, así como el mínimo y el máximo y el precio de cierre de ese marco temporal. Por lo tanto, muestran los huecos. La línea que se marca en el lado izquierdo de la barra es el precio de apertura de la sesión y el que se marca en el lado derecho es el de cierre del día. El máximo y mínimo de la barra vertical será el máximo y el mínimo intradía del precio en el periodo que se quiere observar. En cuanto al gráfico de velas, es muy similar al gráfico de barras, pero en este caso lo que hace es dibujar el cuerpo entero, conocido como cuerpo real, para tener una mayor compresión. Unen, mediante un rectángulo, el cuerpo delimitado por el precio de la apertura y el de cierre. Si el precio de cierre es más alto que el de la apertura, el cuerpo real se suele dibujar de color verde o blanco. Mientras que, si el precio de cierre está por debajo del de la apertura, entonces se dibuja de color rojo o negro. El máximo y el mínimo de la vela será el máximo y el mínimo del periodo que se pretende analizar y se denominan sombras. Resumiendo, este tipo de gráficos ofrece una información más completa y precisa sobre la evolución del precio. Resumiendo, este tipo de gráficos de la vela será el máximo y el mínimo de la vela será el máximo y el mínimo del precio. Resumiendo, este tipo de gráficos de la vela será el máximo y el mínimo del precio. Resumiendo, este tipo de gráficos de la vela será el máximo y el mínimo del precio. Resumiendo, este tipo de gráficos de la vela será el máximo y el mínimo del precio. Gracias por ver el video.